Hola mis queridos amigos, soy la Pantera de Houston, Texas. Ahora les traigo unos productos que quiero presentar a ustedes porque mucha gente me dice en comentarios que no pueden conseguir mis productos. Yo puedo ofrecer mis productos, vengo como amuletos preparados para la buena suerte, para el amor y la protección. También los tengo aquí en collares, como pueden ver, este es para el dinero. Para el dinero, estos son amuletos como para protección contra accidentes y todo eso. Estos son brazaletas que tengo yo, también están preparadas, se las mando a las personas que gusten. Y también tengo, perdón, también tengo estos amuletos, son de Tailandia, son hechos a mano. Son para el dinero, nomás este que tengo aquí es para protección y estos son piedritas como para la buena suerte, la protección para todos. También tengo este, una brazaleta que es para la protección, para protegerse más en todo se lo carga. También tengo las veladoras, las ofrezco las veladoras aquí y también tengo mis aceites de miel de amor. Tengo el aceite de separación, aceite del amarrador, aceite del mi hombre, para money drawing, ven dinero. Love me, que me quieras, para suerte y atracción. Tengo también de San Judas Cadeos. Estos aceites que tengo aquí, estos yo los preparo, por eso los pongo en botellitas diferentes. Este aceitito es para hombre o mujer que quiera tener, que el sexo opuesto es afrodiásico, se llama sexo afrodiásico, es para que los hombres lo sigan o mujeres lo sigan según lo que lo ofrezcan. Aquí tenemos también nuestros listones rojos que mucha gente batalla y todo eso. Mis veladoras, también tengo las veladoras, vendo amuletos. También tengo sprays, este lo estoy usando nomás por ejemplo. De ejemplo, tengo el aceite de dragón, lo puedo vender en botella pequeña y en botella grande. Este jabones, aquí como pueden ver, tengo diferentes casas de variedad y si ustedes gustan y si quieren informar, me pueden hablar al 832-269-0774. O también me pueden contactar en mi email en mh03-1971-gmail.com Muchas gracias.